Durante la entrega de resultados de la auditoría realizada a la PREP por la UNAM, el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianelo, agradeció a la máxima casa de estudios del país por su colaboración en el desarrollo del sistema de fiscalización de las campañas, pues sin ella hubiese sido imposible para el INE cumplir con esta obligación. Sin el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México, los recursos técnicos de este instituto habrían sido insuficientes para que en tan solo tres meses se diseñaran y desarrollaran las herramientas informáticas para cumplir con el mandato de llevar a cabo la fiscalización en línea de todos los ingresos y gastos de los partidos políticos en las presentes campañas electorales, perdón, en las que terminaron el día de antierro. Tan solo por esa tarea, señor rector, el Instituto Nacional Electoral y el nuevo modelo de la democracia mexicana que estamos inaugurando en esta elección siempre estarán en deuda con la Universidad Nacional y con el talento universitario.